El Swate es un producto que usamos desde hace muchos años para el control de pudriciones en varias especies frutales, en uvas, en arándanos, en kiwis incluso. Principalmente por su excelente comportamiento en el tiempo, sin notarse una pérdida efectiva. Como está compuesto con dobles moléculas, es muy versátil para nosotros incorporarlo en nuestros programas. Es de los fungicidas que nos da confianza por ser de tipo frontal. Por lo tanto, siempre lo tengo considerado en los programas, en los momentos críticos, pensando en botritis. Excelentes resultados. De todos los fungicidas que me ha tocado evaluar para el control de botritis, encabeza el grupo como el más eficiente, sin ninguna duda. Una carta segura, la tranquilidad en el momento en que lo aplicamos. Es un producto indispensable, ya que sus dos moléculas frontales contra una enfermedad que hoy día nos tiene a la industria muy complicada. Una buena formulación, aparte de las características técnicas de darnos mejor penetración, mejor acción o lo que sea, nos da seguridad de no tener problemas colaterales como mancha o daño que no queremos a la fruta. Que nos permita su utilización en las distintas etapas de nuestro cultivo, compatibles con mezclas de otros fungicidas, fertilizantes o cualquier otro producto que estemos utilizando. Que no ocasione daño ni deje residuos visibles. Nosotros entre 80% y 100% de flor. Ahí lo recomendamos, ahí está posesionado. Plena flor, de todas maneras, que para mí es la época, la etapa fenológica más sensible, digamos, en el tema de botriti. Y entre pinta y pre-cosecha, de todas maneras. Ahí yo creo que son los momentos para mí importantes. Yo creo que este año es fundamental usarlo en floración y además hacer una aplicación en pre-cosecha. Y este año quizás más que otros años, dado que venimos con una fuerte presión ya del año exterior. Y este año se espera que a lo mejor pueda haber un par de lluvias en primavera y sería aún más útil usarlo. Que tenga amplias tolerancias en el fondo y que sea, ojalá, de amplios mercados, por no decir todos, digamos, lo más importante al menos. Amplias, lo más amplias posible. Somos el principal exportador de uva de mesa, por lo tanto es muy importante que con un producto no tengamos problema llegar a ninguna parte. Que sea cortita, de manera que lo pueda aplicar muy cerca de la cosecha. Importante para medir los tiempos de protección y los tiempos que le permitan ingresar. Seguridad al medio ambiente. Importante, el mundo va para allá. Seguridad para los trabajadores. Que sea una herramienta versátil, que lo pueda ocupar antes, durante y después de la infección. Ambos, yo creo que los productos deben cumplir ambos roles, deben ser preventivos y curativos. Para hablar rápida, con cualquier autoridad climática y para que tenga algún efecto más persistente. Rápida, lo más rápida posible y lo más amplia dentro de las distintas estructuras de lo que queremos proteger. Nos permite distanciar los momentos de la aplicación. Un periodo de protección lo más amplio y efectivo dentro de ese periodo. No me imagino un programa sin switch, en ningún caso. No, tiene que ir switch en otro programa. No, de momento no.